Sí, siempre yo lo anhelé. Quiero ser el campeón total de los peces medios. Yo tengo el nacional medio, él tiene el mundial medio. Entonces, yo creo que después de haber perdido el universal, algo se rompió dentro de mí, pero con muchas ganas de salir adelante. Vengo a pesar de que se me rompió un tantón del dedo. Eso no me detuvo a poder ganar la batalla y poder retarlo para la próxima semana. Un mano mal. Temprario, pareciera que ya Zolano Jr. queda de lado y el aniversario se está enfocando en Dragón Rojo Jr. y Temprario. Sí, en este momento no queda de lado. Siempre es una realidad que me gusta, que en un tiempo va a crecer el clásico joven. Nos vamos a seguir enfrentando, pero ahorita la mía está en Dragón Rojo. Yo creo que Temprario ahorita está en Dragón Rojo. He tenido muchos, muchos golpes ocasionados por él, pero la próxima semana empieza el calvario de Dragón Rojo Jr. Próxima semana, Templario, en caso de una victoria sería una revancha, un desquite frente al Dragón. Él se lleva el universal, pero tú le quitarías otro. Sí, mira, ahorita en el duelo hay muchos sentimientos encontrados. La verdad yo lo único que quiero es la máscara de Dragón Rojo. Lo primero que le voy a arrebatar va a ser el campeón, el campeonato mundial medio. Voy a, no sé si sea yo el primero en ostentar los dos campeonatos y lo llego a ganar. Me siento muy contento, gracias por las oportunidades del Consejo Mundial. Y a pesar de este tipo de lesiones, no, no me detengo. Y para que vea toda la gente que la lucha libre no es mentira, es real. Y cómo todo luchador, todo el elenco del Consejo Mundial se entrega para toda la afición. Templario, ¿cómo has asimilado los enfrentamientos finales que has tenido en contra de Dragón Rojo Jr.? El torneo Reyes del Aire, el campeonato universal y que han sido victores de Dragón Rojo Jr.? Sí, algo que marca Templario, es algo que no encontraba yo la fórmula para ganarle, pero yo sé que siendo más rudo le gané. Hoy se dieron cuenta que Templario salió más rudo, yo creo que es eso, no perder mi toque. Antes como que estaba yo confiado, no sé, Dragón Rojo con Artimañas, con muchas cosas, pero no, hoy despertó al Guerrero en Templario, despertó ese demonio que traigo dentro y hoy se dieron cuenta cómo lo culminé tan fácil y eso le va a pasar la próxima semana. Templario, y también empezar a cuidarse ya el tema de las lesiones, porque si llega el aniversario, lo vimos la semana pasada y Dragón nos lo decía, cualquier punto débil que detecte sobre de él se vaya. Sí, pero mira, hoy se dio cuenta que a pesar de tener el dedo así no pudo, entonces, es cajes del oficio, no es la entrega que nosotros tenemos hacia el público, hacia la bendita lucha libre, y estos son los golpes que nos vamos a llevar para toda la vida, muy contento, a mí no me detiene ninguna lesión, ya se dieron cuenta, regresé de una operación de clavícula, ahora no sé qué pase con el dedo, pero yo me voy a presentar la próxima semana. Uno, Templario, uno creería que el campeonato universal sería, pues ya el último paso a la lucha de máscaras, prosigue este reto por el cambiamento mundial de peso medio, ¿sería ese ya el punto final para llegar a un duelo de máscara contra máscara? Yo creo que sí, es irlo arrebatando, es lo que ostenta él, desgraciadamente no se pudo al campeonato universal, ustedes se dieron cuenta, no voy a poner de pretexto que me enfoqué más en Atlantis, Dragón Rojo ganó, y él ganó, y ese mérito es de, ahora voy a quitarle, voy a empezarle a meterme en la cabeza, como ya hoy se dieron cuenta, lo saqué de balance, le gané, se sorprendió cuando le nace el reto, él pensó que era la máscara primero, pero no, primero quiero su campeonato, se lo voy a quitar, Templario va a seguir trabajando fuerte en el gimnasio, y ya después, la cereza del pastel, su máscara. ¿Hoy te ves en ese póster del 90 aniversario estilarizándolo? Sí, claro que sí, la verdad que siempre Templario quiso estar en esas fechas, y ahora que está dando la oportunidad, ninguna lesión me va a detener, y con la bendición de Dios, y con todo el apoyo de toda mi familia, de todos los amigos, y la pasión que tiene el guerrero a un Templario, en cada uno de sus entrenamientos, me va a llevar al 90 aniversario. Gracias.